Bien, y ya se están ultimando detalles porque llega nuevamente lo que es Cruce Tandilia 2023, una de las carreras de trail más importantes aquí del país. Y para hablar de este tema lo tenemos en piso a Marcelo Pará y aquí le damos la bienvenida a la radio y al canal de Lico. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Marcelo. Hola, gracias por la invitación. Acá estamos trabajando estas dos últimas semanas, son... A pleno. De locos. De locos. Bueno, a ver, contanos un poquito, ¿por qué o por dónde pasa la logística, la organización de una carrera que es tan importante, que ya está muy instalada en el calendario? Sí, en realidad somos las dos caras visibles, Charlie Centineo y yo. Yo un poco menos, soy de perfil un poco más bajo. Pero no por eso menos trabajador. No, 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 porque tengo, en realidad tengo a cargo todo lo que es la logística y llegado a esta distancia es donde me empiezan a apretar de todos lados. Claro. Bueno, para la gente que por ahí no sabe de qué se trata el Cruce Tandilia, contanos un poquito de la carrera. Cuándo, cuándo es el día elegido, cuántos kilómetros, por dónde. Danos un panorama. En realidad, la fiesta arranca el 6 de enero con lo que es la Vertical Bloom. Claro. Que la verdad que es una carrera muy loca, muy divertida, que es subir las escaleras del Parque Independencia. Sí. ¿Cómo es? A ver, contanos un poquito, porque cada vez que lo escuchamos, yo digo, ¿con qué tipo de oxígeno uno sube esos escalones? Hay que estar muy entrenado. En realidad es una carrera muy aeróbica, tiene una exigencia muy importante, porque si uno subiera por la calle sería una cosa, pero subir los escalones de granito, que son muy irregulares. Irregulares, eso. Uno mide 10 centímetros, el otro mide 20, el otro mide 15, y llega un momento que no sabe de dónde sacar aire. ¿Hay que ir con bucal? No, no, no. Con un tubo de oxígeno. Con el tubo de oxígeno, sí, pero con bucal, digo, porque cómo hace la pierna, viste que el cerebro va como... Yo me la conozco de memoria, porque siempre voy a esa escalera que es tremenda. Después llega un momento que tenés que empezar a ir mentalizado para tomar aire, porque es empinada. Es más anaeróbico, ¿no? Sí, sí. En realidad, encima, llegás a la cima y le damos un alfajor. Que todos te miran, yo habitualmente estoy arriba en la llegada, y Carlos o Charlie está en la largada. Largan por tiempo, cada 15, 20 segundos van largando. O sea, tienen que presentarse antes de las 2 de la tarde para que le den el horario de salida. ¿2 de la tarde? Para hacer la acreditación. Ah, ah. No ir al lugar. ¿A qué hora es después? Es a las 17 horas. Ah, bueno. Y ahí arranca. Igual van por un monte de pinos y eucaliptos que es muy agradable. Sí, lo que tiene que dar todo sombra. Es sombra. Hay gente de seguridad en los distintos escalones, hay gente. Claro. De Cruz Roja y la gente que nosotros ponemos. Hay una ambulancia abajo, hay una ambulancia arriba, con comunicación instantánea. Perfecto. Llegan a la cima y tienen agua y tienen una isotónica. Ah, ah. Y el alfajor. Y te miran como diciendo, ¿cómo hago para comer este alfajor? Claro, claro. Que es, si no puedo respirar, les arde la garganta, el pecho parece que se van a morir. Pero al otro día están a las 5 de la tarde corriendo el cruce Tandilia. Bien, eso es como un approach. Nos encanta que nos describas esto y recordarle, por supuesto, a todos que a través de eleco.com.ar, si vos querés correr gratis la Vertical Bloom, bueno, podés ingresar a la página de Eleco, clicleás dónde está el formulario, lo llenás y tenés la posibilidad de llevarte, bueno, gratis la inscripción para esta carrera loca, como nos dijo aquí Marcelo. Bueno, pero esta es una primera etapa. ¿Cómo viene la realización ya del gran evento? Luego, bueno, como estamos en vísperas del Bicentenario, estamos ahí nomás, y es el primer evento del año, deportivamente hablando, lo que le hicimos es un restyling a lo que es la página y a las distancias. Renovamos toda la página, hicimos un cambio de distancias, antes teníamos 5, 10, 21, 42 y 60, y ahora tenemos 7, 14, 28 y 50. 28, 14, 7, 14, 28 y 50, sí. Digo bien. Y lo que tenemos, la particularidad que hemos adoptado este año fue una carrera competitiva para los no videntes. Ah, mirá. Que cada vez son más, que es muy loable la verdad lo que hacen. Sí. Entonces dijimos, en vez de que sea una carrera solamente participativa, que sea competitiva y que tengan podio, que tengan la posibilidad de subir al podio. Obvio, me parece bárbaro. Bueno, acá estábamos viendo la página que nos decías que está, la verdad, renovada, muy fácil, muy simple, porque te va preguntando cuánto querés correr, está también para la inscripción, los valores, bueno, está todo. Sí, es bastante completa la web. Sí. Está el reglamento, está la vertical, bueno, la organización, contacto, todo. ¿Hasta cuándo está abierta la inscripción, Marcelo? La inscripción está abierta hasta el 31 de diciembre. No sé si llegamos al 31 con la inscripción abierta, porque la verdad que viene teniendo un movimiento bastante importante, y si llegamos al cupo que siempre ponemos, bajamos la inscripción. Bien, bien. Muy bien, así que está para aprovechar. ¿Cuánta gente normalmente viene de afuera a esta competencia? En realidad competidores alrededor de 2.000. Toda la familia. Pero si sumamos a esos 2.000 corredores, que obviamente no son todos de acá, de Tandil tenemos corredores, pero es un 20%, aproximadamente un 25%, los demás son todos de afuera. Tenemos gente de Ushuaia, de Mendoza, de la Patagonia, de todos lados, de Uruguay, de Entre Ríos, de Misiones, de Salta, de Jujuy. La verdad que nos sorprende, porque somos una organización muy chica, solamente nosotros dos manejamos todo. Obviamente que después tenemos un montón de gente responsable, que nos ayuda desde hace años, amigos, familiares. Tenemos esa posibilidad de usar ese agente, que son súper confiables. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y los premios también son interesantes. La gente por ahí que corre, no es que venga por el premio, ¿no? Busca por ahí hacer podio, por supuesto, pero hay premios interesantes también, Marcelo. Sí, en realidad hacemos una premiación con una marca de ropa, no vamos a hacer la publicidad, pero una marca de ropa, que nos viene acompañando desde hace años, le damos más prioridad a lo que es el kit de la carrera que a los premios. Bien. Porque los premios por lo general se los lleva la elite, que son invitados. Claro, claro. Entonces preferimos que sea un buen kit donde se puedan llevar una remera de competencia, una remera de entrenamiento, pantorrillera, medias, un cuello, que ahora no lo van a usar como abrigo, sino como vincha, una vincha, una visera. O sea, tenemos varias cosas en el kit y muchos de los sponsors ponen productos que también van al kit. Perfecto. Bueno, del 6 al 8 de enero, entonces, todo esto. Tandil se va a ver lleno de deportistas por toda la ciudad. Y empieza todos los eventos y todo lo que haya de ahora en más, todo es marcado en el Bicentenario. Exactamente. Marcelo, te queremos agradecer en tu nombre también a Charlie, un saludo enorme. Así es. Y el Eco Multimedios acompañando este lindo desafío, que es el Cruce Tandilia 2023 y la Vertical, también para participar. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y los esperamos. El 6, aunque no corran, a verla. Claro. Se llena la escalera del parque de gente. Ahí está. Y alentar, ¿por qué no? Sí, ir a tomar mate, un lugar hermoso. Me encantó. Tenemos un lugar de privilegio, la verdad que... Un escenario natural. Donde vivimos es el paraíso. Gracias. Gracias, Marcelo Palay, organizador del Cruce Tandilia 2023, pasó por aquí por Informadísimas. Y... Y... Y...